En Amadita continuamos entregando lo mejor de nosotros. Cada uno de nuestros colaboradores trabaja arduamente, día tras día, para entregar con amor y pasión un servicio excepcional y garantizarte resultados oportunos y clínicamente confiables. Como parte de nuestro compromiso para estar cerca de ti, creamos nuevas formas de brindarte nuestros servicios. Con nuestra app puedes facturar, pagar y tomar un turno en la sucursal de tu conveniencia. Al llegar, pasas directo a la toma de muestra, reduciendo significativamente tu tiempo en la sucursal. En nuestras sucursales, hemos reforzado los controles de higiene y desinfección e integrado múltiples medidas de prevención y distanciamiento para garantizar tu seguridad y la de nuestros colaboradores. Sin importar las circunstancias, seguiremos dando nuestra mejor sonrisa y entregándolo todo para acompañarte. Amadita Laboratorio Clínico Damas y caballeros, muy buenas noches. Qué alegría poder reunirnos y poco a poco ir retomando esa vida habitual, esa vida que luego de un año de estragos con el COVID-19, podemos decir que empezamos a ver esa luz al final del túnel. Precisamente hoy nos damos cita para hablar de esa gran alternativa, de esa gran esperanza. Y dicho esto, nos referimos obviamente pues a la vacuna para el COVID-19. En nombre de Amadita Laboratorio Clínico, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este formato híbrido. Pues tenemos personas invitadas especiales de manera presencial, pero también tenemos a todos nuestros invitados que nos acompañan, nos sintonizan a través de las plataformas digitales de nuestro laboratorio. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, un tema que a muchas personas realmente les preocupa, personas que tienen dudas, que tienen miedos, que tienen cuestionantes. Y precisamente como parte de nuestro compromiso con nuestra sociedad, es estar ahí para poderles dar de primera mano información clara y precisa. En este caso nos referimos pues la vacuna del COVID-19 y estaremos hablando sobre los mitos y realidades de esta. Llegamos a ustedes gracias al programa Amadita por tu salud, el cual busca llevar información precisa, como recién les mencioné, a toda nuestra comunidad. Una comunidad que como les mencionaba realmente siempre está buscando información, que necesita saber qué es lo que está sucediendo. Y por eso estamos nosotros para atenderle esa información de primera mano. Para dar formal inicio a nuestro conversatorio, es momento de ceder este espacio a la Presidenta Ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, la doctora Patricia González de Vergez, quien dará las palabras de bienvenida. Buenas tardes, damas y caballeros, apreciados colegas. Para nosotros es un gran placer contar con ustedes en este simposio. Les agradecemos que estén apoyando con sus conocimientos y su presencia el programa Amadita por tu salud. Agradecemos también a todas las personas que siguen esta transmisión por medios digitales y desde aquí les envío un afectuoso saludo. Con este espacio de crecimiento, de capacitación y conocimiento, nosotros queremos hacer un aporte a nuestra población, a nuestra gente, que reciban orientaciones certeras y valiosas sobre temas de salud. Estas informaciones llegan de la mano de especialistas experimentados, como los que en esta oportunidad tenemos aquí para hablar sobre la vacunación contra el COVID-19. El virus que nos ha cambiado nuestras vidas y que hoy, 11 de marzo, se cumple el primer año de que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia. Hoy contamos con reconocidos profesionales de la salud quienes, desde su especialidad, nos ayudarán a entender mejor este proceso de vacunación y qué tan efectivo es desde el punto de vista de la vacunología, de la epidemiología, de la infectología, de la virología y alergología. Hasta el momento, el gobierno ha contemplado vacunar a 7.8 millones de personas con mayoría de edad, por lo que va a necesitar alrededor de 15.6 millones de dosis o más para aplicar las dosis necesarias. Todos sabemos que se han hecho los aprestos necesarios para traer las vacunas a nuestro país, sin importar marca ni procedencia, porque lo que se quiere es que nuestra población también cuente con su vacuna. Ya el personal de primera línea de salud está vacunado, así como muchas personas de avanzada edad y con trastornos de salud que le hacen vulnerables a contraer el virus. A la espera de su turno están las demás fases, pero sabemos que todavía hay quienes tienen sus dudas y sus inquietudes al respecto. Nosotros, como laboratorio clínico, como centro que ha procesado miles y miles de pruebas de todo tipo para detectar el coronavirus, estamos interesados en que los dominicanos y las dominicanas se enteren de los mitos y las realidades que rondan la vacuna de la COVID-19, para que a partir de los conocimientos expuestos en este panel, podamos aclarar todas nuestras dudas y decir, sí, yo me vacuno. Que cada quien saque sus conclusiones, tome su decisión particular, pero que juntos podamos salir adelante, logrando volver a la normalidad. A continuación, les dejo en compañía de los expertos, quienes aclararán el panorama respecto a esos mitos y realidades de lo que se tratará este panel. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Patricia González de Brellez, presidente ejecutiva de Amadita Laboratorio Clínico, quien acaba de darnos las palabras de bienvenida en este conversatorio sobre la vacuna COVID-19, mitos y realidades. Y bien, como explicaba la doctora Patricia y como venimos hablando desde el principio, hoy nuestro panel estará dirigido por expertos, invitados especiales que nos van a honrar con su presencia y sobre todo nos van a edificar con sus conocimientos sobre cada una de las cuestionantes que hemos ido recibiendo a lo largo de todo este tiempo en nuestras plataformas digitales y también preguntas que han surgido durante las visitas de nuestros pacientes a nuestros laboratorios. Así que quiero aprovechar para presentarlos a cada uno mientras ellos van a tomar asiento. Tenemos al doctor José Brea del Castillo, quien es pediatra, presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, presidente del Comité Científico de la Sociedad Dominicana de Pediatría y actual vocal de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Bienvenido. Gracias. Recibimos también al doctor Eladio Pérez, especialista en Salud Pública Internacional y Epidemiología, director general de la Dirección de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados del Ministerio de Salud Pública, especialista técnico en Epidemiología, coordinador de la Maestría de la Alta Gerencia en Dirección de Servicios de Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y también coordinador del Observatorio de la Seguridad Social de la República Dominicana de esta misma universidad. Bienvenido. Recibimos también a la doctora Clevi Pérez, infectóloga, viróloga, profesora de Patología Médica 1 de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, profesora también de Fisiología Humana en la UAST, y encargada del Servicio de Infectología del Hospital de la Maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia. Bienvenida. Para completar nuestros invitados, recibimos también al doctor José Alberto Torres, alergista, gerente del Departamento de Alergología del Hospital Pediátrico Doctor Hugo Mendoza, gerente del Departamento de Alergología del Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada CEDIMAT, profesor asociado de Fisiopatología de la Universidad Iberoamericana, y profesor asociado de Patología Médica de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Bienvenido también. Con esto, pues yo también me voy a sumar a ellos. ¿Todos me escuchan? Perfecto. Y bueno, como estoy a una distancia prudente de ustedes, voy a permanecer sin mascarilla, de manera que todas las personas que nos están visualizando vía streaming puedan también captar las preguntas que hemos tenido para ustedes en la noche de hoy. Bien, para iniciar queremos partir. Vamos a ir de lo general, de lo más básico, y a medida que vayamos conversando, entonces vamos a ir desmenuzando hasta llegar a lo particular, pues así nuestra comunidad puede ir comprendiendo y entendiendo realmente todas las cuestionantes que tenemos con este tema. Vamos a lo básico. Lo primero, ¿qué es la vacuna? ¿Y qué procesos deben correr para ser válidas para una condición o enfermedad? Iniciamos, pues, con la doctora Pérez. Buena. ¿Me escuchan bien? Bien, una vacuna es un producto biológico que tiene como objetivo inmunitar, ya sea a un animal, porque hay vacunas que se utilizan también en animales o a un ser humano, contra una determinada patología o enfermedad infecciosa. El mecanismo básico es que se utiliza una sustancia con la capacidad de ser antígeno. Un antígeno generalmente son moléculas grandes como las proteínas que tienen la capacidad de ser reconocidos o la cualidad de poder ser reconocidos por nuestro sistema inmune y generar entonces la producción de anticuerpos. Los anticuerpos son un tipo especial de proteínas que producen unas células que son los linfocitos C, que tienen la capacidad entonces de interactuar con una zona de ese antígeno cuando de verdad nos infecta. Es decir, ante una infección reconoce esa zona, un epítopo, una zona antigénica y logra entonces bloquear la acción que podría tener en nuestro cuerpo. Dicho de otro modo, nos exponemos a una sustancia que va a hacer que nuestro sistema inmune reaccione contra ella, produciendo defensas para que en caso de que se produzca una infección real, entonces podemos responder adecuadamente y o no infectarnos o realizar una infección leve que no degenere como en este caso en una enfermedad severa o incluso la muerte. Viene siendo como una defensa anticipada, o sea, es que ya el paciente tenga entonces estos anticuerpos, de manera que cuando suceda ese contagio, en caso de suceder, pues entonces o no lo presenta y en caso de presentarlo sería muy leve, es así. Es muy interesante porque justamente nosotros podemos tener defensas, como la gente normalmente lo conoce, que son innatas, es decir, que ya la tenemos, son elementos defensivos que nosotros tenemos ya sin necesidad de habernos expuesto a un antígeno, es decir, a una sustancia extraña, pero tenemos otra defensa que son adquiridas. Esas defensas que son adquiridas pueden adquirirse bien habiendo estado expuesto a la enfermedad, por ejemplo, una persona que sobrevive a una infección, por ejemplo, por este virus, desarrolla entonces esa inmunidad o esas defensas adquiridas, pero también puede adquirirse vía la vacunación o vía el paso de anticuerpos. En este caso, lo que queremos hacer es que sin la persona tener que infectarse, podamos entonces estimular al sistema inmune para que desarrolle ese sistema de dispensa adquirido y pueda entonces combatir adecuadamente el patógeno. Que ahí es donde viene siempre la pregunta de las personas cuando los que ya padecieron COVID le preguntan, ¿pero desarrollaste anticuerpo? ¿No desarrollaste anticuerpo? O sea que por ahí es donde va esta respuesta y por qué hacen esa pregunta. Y siguiendo en ese mismo tenor, las vacunas, todos sabemos ya que gracias a Dios la República Dominicana ya cuenta con vacunas. Hablemos de los tipos, o sea, aquí tenemos algunas, pero existen más. ¿Pudieran identificarnos un poco sobre los tipos de vacunas? ¿Cuáles son las que existen actualmente? ¿Las diferencias entre ellas? Gracias. Muy bien. Ahora mismo en la plataforma, si usted revisa al día de hoy, en la plataforma de la Organización Mundial de la Salud de Vacunas para COVID, van a ver que hay 81 vacunas en estudios clínicos y 182 en estudios preclínicos. Quiere decir que realmente tenemos un número muy grande, afortunadamente, de vacunas. Ya algunas de ellas, como ustedes saben, han sido aprobadas de urgencia o de emergencia en diferentes países, incluyendo el nuestro, y se están utilizando. ¿Cuál es la tecnología? Bueno, hay diferentes tipos. Tenemos vacunas más convencionales, básicamente donde lo que se hace es que se atenúa el virus o se inactiva, o sea, hay tanto de virus atenuados como virus inactivados. Ahora mismo, los que tenemos, por ejemplo, disponibles son virus que se pone a crecer en cultivo celular a estos virus, al virus del SARS-CoV-2, y se inactiva, pues, utilizando fármacos para que pierdan la capacidad de producir enfermedad. Se le añade una segunda sustancia que llamaremos ayudante, que lo que hace es mejorar la respuesta inmune que vamos a tener ante esa vacuna. Tenemos otras que están basadas en vectores virales, por ejemplo, adenovirus, es decir, se utiliza otro virus para introducir proteínas, para introducir una sustancia antigénica del SARS-CoV-2 específicamente que va a desarrollar inmunidad contra la proteína de la espícula. Nosotros todos conocemos esta famosa estructura de los coronavirus, tienen una proteína, que es la proteína llamada de la espícula. Entonces, eso se sabía, es importante esa pregunta, porque la gente cree que se desarrolló la vacuna muy rápido y que precisamente por eso dudan de la misma. Entonces, hay que decir que ya con el SARS original o el SARS-CoV-1, ahora, exactamente, desde el 2002 para acá se vienen haciendo estos estudios para ya saber cuál era la parte antigénica, porque también tienen proteína letícula, también con el virus del MERS. Entonces, ya se sabía que esa parte era capaz de producir una respuesta antígeno-anticuerpo y producir anticuerpos neutralizantes contra el virus. Entonces, claro, como ya tenía todo este conocimiento previo, ahora se ha podido desarrollar con mucha mayor rapidez y celeridad una vacuna para SARS-CoV-2. Perfecto. Y qué bueno que usted hace esta aclaración, porque así como usted dice, muchas personas dicen, óyeme, cómo se hace tan rápido. Normalmente las vacunas tardan un tiempo mucho más prolongado, años tal vez, para ser probadas. Y bueno, también hay que darle crédito a todo el esfuerzo también que todo el mundo ha hecho, o sea, el esfuerzo económico, también el esfuerzo de cada estado, o sea, eso también tuvo mucho que ver. Doctor Brea, en términos ya también de la vacuna, háblanos un poquitito de esta composición que tiene, la efectividad, si realmente responde, bueno, la doctora realmente lo ha definido como tal, pero qué pudiera usted también adicionarnos a esta pregunta. Sí, gracias por la invitación. Hay una gran diferencia entre eficacia y efectividad, que muchas veces nos confundimos. Eficacia es lo que se mide cuando tú estás haciendo una vacuna en un ambiente controlado. Y efectividad es cuando esa vacuna sale a la calle y ahí se ve lo que sucede. Yo pongo el ejemplo de que no es lo mismo un luchador o un peleador en un fin, en un ambiente aire acondicionado, controlado, televisado, con jefe. Pero probablemente uno de los que está ahí pierde, sale a la calle y es un peleador callejero de primera, sin límite de tiempo ni nada. Eso es efectividad. Son dos cosas diferentes. Efectividad es después que la vacuna esté en la calle y empecemos a recibir la información en este sentido. Ya ha sucedido en Escocia con una de las vacunas donde se vio que la efectividad era mejor de lo que se pensaba. Eso en ese sentido. Eficacia, fíjate que al principio yo creo que ha habido mucha parte mediática, ha habido mucha información de los medios de prensa. Entonces, la eficacia de un 95 la eficacia, sí es buena la eficacia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque actualmente estamos poniendo una vacuna que es, como dijo la doctora, de virus muerto, que mataron al virus, se inactivó el virus, ¿ok? Pero dejaron la parte que puede hacer al organismo crear anticuerpos contra este virus. Aunque, y es claro, la vacuna que se está colocando ahora, la CoronaVac, de Sinovac, es una vacuna que en ningún momento va a producir enfermedad, ni en ningún momento va a producir positividad. Si usted, y está sucediendo hoy, está positivo, inmediatamente se vacuna o la semana, es simplemente coincidencial que usted estaba incubando el virus, la enfermedad, pero la enfermedad, pero el virus no tiene que ver nada con esto, ni te va a desarrollar enfermedad de ningún tipo. Entonces, podemos ver estudios que no han terminado en Turquía, en Indonesia, en Brasil. Seguimos mucho el de Brasil por la cercanía y se habló de una eficacia. ¿Qué significa eficacia? De un 50.38. Bueno, no es buena, porque la otra eficacia, no, no. Un momento. Lo que pasa, se hizo en médicos. En esos tres países se hicieron en médicos, que en personal de salud, que eso es un poco más difícil, porque el médico cuando se sentía un dolorcito de cabeza, llamaba y venían y le hacían la prueba inmediatamente y le daba positivo, pero no pasaba de ahí. Entonces, se hubo que, no voy a decir inventar, ampliar la clasificación, a ver si me siguen, de enfermedad muy leve. Entonces, esa vacuna protege la mitad con una enfermedad muy leve. ¿Qué muy leve? Que usted se sintió un poco fatigado un día. Se acabó ya. La eficacia se mostró casi un 80% para enfermedad leve. Pero, ojo, lo más importante es que tenemos que centrarnos todos en este momento, que las vacunas existentes en el momento, a excepción de la que es una sola dosis que está aprobada, todas protegen hasta el momento prácticamente un 100%, contra hospitalizaciones. Ojo, las vacunas que se han puesto en el país, ¿qué hacen? Tanto la AstraZeneca, que se puso al principio, para el personal sanitario, o de primera línea, y la que se está poniendo que ya, me imagino que hoy debe tener 600 mil dosis. Protege prácticamente en un 100%, o cerca de un 100%, porque en vacunología nunca hay una vacuna 100% eficaz. Protege contra y es importante que lo tengan. ¿Te puede dar una, un COVID leve? Sí, muy leve, sí, no hay problema. Pero no te va a llevar al hospital, no te va a llevar a cuidados intensivos, no te va a llevar a ponerte un ventilador, y por ende, no te va a, no va a producir muerte. Que básicamente está permitiendo que tenga, que no es que no te va a llevar al hospital. La eficacia, exactamente, la eficacia es de casi un, digo casi, es de un 100% prácticamente en todas las vacunas. Y eso es lo que estamos buscando, porque el principal problema que tenemos es sanitario, es el colapso de los servicios sanitarios. Las muertes tienen un valor, no se puede poner la muerte, pero el problema muchas veces no son los seis que fallecen, son las 500 camas ocupadas, las 300 camas intensivas, donde en cualquier momento hay una serie de situaciones y si queda vivo va a quedar con una serie de secuelas. Perfecto. Sí, yo quería hacer una, una puntualizar algo en base al comentario que hace el doctor respecto a ese indicador que él habla de la efectividad y eficiencia, de que como bien él dice, la población en la cual se hizo ese estudio, entonces era caracterizada por ser médico, existen otro tipo de investigaciones donde se utiliza otro tipo de población, entonces sería injusto comparar vacunas basado en que una es más eficaz que otra, porque todo depende del contexto en donde fue aplicado. La misma, digamos que la CoronaVac tiene un resultado en Brasil de un 50 y tanto, sin embargo ahora estamos viendo en Turquía que tiene un 92. ¿Qué es una muestra realmente con características distintas, antecedentes distintos y entornos y ambientes distintos? Del punto de vista de la metodología de investigación, o sea, el hecho de que tengamos, hemos realizado este tipo de investigación en poblaciones diferentes, va a tener resultados diferentes. O sea, ahora tenemos cifras de que fue efectiva en esa población, pero sería injusto venir y comparar una vacuna contra la otra. Por eso, yo no sé quién fue el que se inventó la frase de que la mejor vacuna es la que está disponible, pero es cierto. Realmente la mejor vacuna es que la que nosotros tenemos al frente, porque simplemente mientras cumpla unos requisitos mínimos, dependiendo del tipo de estudio, pues entonces ya es suficiente. Han mencionado varias vacunas. Nosotros las conocemos, hemos escuchado, pero ¿pudieran aclararnos la cantidad exacta que actualmente existe a nivel mundial y los nombres? Depende. De las vacunas. De las vacunas. Solamente hay seis aprobadas y hay seis autorizadas para uso de emergencia o limitado. Punto. Ok. Cuando usted dice aprobadas y autorizadas, hago la siguiente pregunta. Hay personas que desconocen cuál es el proceso que pasa a una vacuna previo a que sea… Bueno, es fácil. Lo que pasa es que es complicado para aquí. Es primera vez que seis vacunas en un proceso de esta naturaleza se aprueban sin concluir una serie de pasos que antes se daban por la emergencia sanitaria. Entonces, las vacunas, ninguna han terminado el proceso final que en otras ocasiones otras vacunas… Eso no quiere decir que no han pasado por situaciones regulatorias y por revisiones adecuadas y que se está monitorizando permanentemente. Pero lo que pasa es que han presentado una serie de estudios y los análisis que se han hecho en las diferentes entidades en Indonesia, en Turquía, EMEA de Europa, FDA de Estados Unidos, ANVISA de Brasil, el Instituto de Control de Calidad de Chile, el de Colombia, que son válidos para acá y son válidos continentalmente, reconocidos por OPS. Es… Ha sido de emergencia y de acuerdo a la… ¿Cómo te voy a decir? A los que apremien. Ahora mismo el problema… Las vacunas son buenas, pero las vacunas no sirven en una nevera ni en un avión. Es poniéndote. Eso ya… El acto de vacunar que se convierte en inmunización es lo que te va a proteger. Perfecto. No, y gracias por esa aclaración. Y hacía esa puntualización leve porque hay muchas personas que desconocen el proceso y dicen, no, ahí vino un grupo de personas, sacó una vacuna, no sabemos qué es lo que pasa. Entonces, es que la gente también entienda que no es que de la noche a la mañana surgió una vacuna. O sea, hay un proceso previo, obviamente ya… Claro, claro. Que la medicina realmente ya tiene establecido para todas las vacunas existentes y que deben también hacerlo. Claro, como esto es una pandemia, una situación atípica que nunca había sucedido a nivel mundial, se dio bajo unas circunstancias que permitió que todos los países también estuvieran volcados a que ese proceso fuese más rápido todavía. Y por eso hoy, un año después, podemos decir que tenemos vacuna en nuestro país y en muchos otros países también alrededor del mundo. Doctor Torres, quiero hacerle la pregunta en base a efectos secundarios. ¿Qué podemos encontrar cuando es colocada una vacuna? Bien, lo primero que tenemos que diferenciar, porque es bueno aclarar que todos los efectos secundarios no se traducen en efectos alérgicos, en síntomas alérgicos. Importante. Son cosas muy diferentes. Efectos secundarios es todo lo que se puede esperar, que ya se han hecho estudios previamente, o sea, que son eventos esperados, predecibles, que se han descrito con, igualmente, no solamente con las vacunas, sino con cualquier medicamento. Para ello, usted cualquier medicamento que abra, usted va a ver que hay un prospecto donde aclara bien los efectos secundarios que se han descrito en población que se ha estudiado antes de producir o lanzar un medicamento al mercado, ¿verdad? Luego están las reacciones alérgicas, que son un tipo de reacción totalmente diferente a los efectos secundarios. Entonces, centrándonos en este caso, con relación a las vacunas, los efectos secundarios que son esperables, que son predecibles, son los que se han descrito en estos meses que se ha ido vacunando la población y el mundial, empezando por el malestar general, la molestia obvia en el brazo, el pinchazo, algunos pacientes han descrito artralgias o dolores articulares, fiebre, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Esos son síntomas, en cierto modo, leves a moderados en algunos casos, según la población. Se ha visto que la población, mientras más joven, los efectos secundarios pueden ser un poquito más intensos que la población de mayor edad. ¿Y por qué? ¿Por qué pudiera ser eso? Esto está relacionado también con el sistema inmune, porque el sistema inmune, a medida que uno va envejeciendo, va perdiendo la capacidad o la fortaleza, ¿verdad? Por eso es que hay que aclarar que la población que tiene que vacunarse siempre son los grupos que están en extremo, ¿verdad? Los grupos de extrema edad, ¿verdad? Los niños, en este caso no, y los ancianos, o sea, las personas que pertenecen a la tercera edad. El caso de los niños es porque todavía esta vacuna no se ha aprobado su uso para la administración en niños, pero los niños, igual que los ancianos, son las poblaciones más vulnerables desde el punto de vista inmunológico, porque su sistema inmunológico, en el caso de los niños, empieza a desarrollarse, empieza a madurar, y en el caso de la tercera edad es todo lo contrario, el sistema inmunológico empieza a decrecer. La evolución natural de la vida del ser humano, ¿verdad? En el caso de los eventos alérgicos, son mecanismos que están relacionados directamente con lo que conocemos como mecanismos de hipersensibilidad. El sistema inmune reacciona de forma exagerada ante la exposición a una sustancia de naturaleza proteica, bien animal o vegetal, donde el individuo va a desarrollar unos síntomas, ¿verdad? Alérgicos, que pueden ser diversos, o sea, diversas manifestaciones a nivel de la piel, a nivel respiratorio, a nivel digestivo, o cuando hay una sumatoria de estos eventos, podemos tener lo que se llama anafilaxia, una reacción alérgica grave, potencialmente mortal. Pero, para que ocurra una reacción alérgica, tiene que haber una exposición previa a, en este caso, la vacuna, ¿verdad? O sea, quiero diferenciar que para que haya un evento alérgico, tiene que haber una exposición previa. Vuelvo a recalcar, por lo tanto, todo el que se vacune no está en riesgo de tener un evento alérgico, a menos, a menos, que esa persona haya desarrollado un evento alérgico previo con alguno de los componentes de la vacuna. Porque el sistema inmunológico, en este caso, es muy inteligente. Cuando uno desarrolla una reacción alérgica, el sistema inmunológico reconoce en un evento anterior una proteína, animal o vegetal, y el individuo se sensibiliza, aún siendo una proteína que en el resto de la población no hace daño, como puede ser un alimento, como puede ser el polen de una planta, el pelo de un animal, ¿verdad? A lo que uno se expone. Pero ese individuo tiene una condición genética heredada de uno o ambos padres, que se conoce con el nombre de atopia, que es la predisposición a desarrollar una enfermedad alérgica a lo largo de su vida, desde el momento en que el niño se pone en contacto con la primera proteína extraña, que es la proteína de la leche de vaca, hasta la tercera edad. O sea, hay personas que pueden desarrollar una alergia perfectamente en la tercera edad. Entonces, si una persona tiene un contacto con una determinada proteína, se sensibiliza. El sistema inmunológico la reconoce. Pero nosotros no podemos saber cuándo sucede eso. No podemos determinarlo. Sin embargo, ya en un siguiente evento, que puede ser el segundo, tercer, cuarto evento, que el individuo se pone en contacto con esa proteína, en este caso la vacuna, podría desarrollar la reacción alérgica. Por lo tanto, quiero decir con esto, que en el caso de que sucedan reacciones alérgicas, no la vamos a ver con esta primera dosis. Donde podríamos verla es con la segunda dosis, donde tenemos que tener más ojo. Porque en el caso de que un individuo se haya sensibilizado ahora con la primera dosis, en la segunda dosis es donde podría desarrollar la reacción alérgica. Por lo tanto, quiero aclarar y recalcar que todos los pacientes, incluso los alérgicos, pueden vacunarse sin ningún tipo de contraindicación. Solamente no deben de vacunarse. Aquellos que hayan tenido reacciones alérgicas con algún componente de la vacuna, que en este caso, lo que se han descrito en los estudios de las reacciones que se han visto, las pocas reacciones que se han visto a nivel mundial, es con un compuesto que se llama polietilenglicol, que es un conservante que se utiliza en algunos fármacos, sobre todo, por ejemplo, los laxantes. También se ha utilizado en la industria de los jabones. Incluso, algunos esteroides de depósito, como el acetato de metilprenisolona, lleva polietilenglicol. Que este compuesto es un aditivo que llevan las vacunas. Porque las vacunas, como menciona la doctora, no solamente tienen antígenos, no solamente tienen el producto que tú vas a inocular, sino que llevan conservantes, habitualmente gelatinas, proteínas del huevo. Su composición, su composición como vacuna. Que esos son aditivos conservantes que sí pueden dar alergias o que han dado alergias en otras ocasiones, en otras vacunas tradicionales, ¿verdad? Por ejemplo, la triple vírica, la del sarampión, la rubeola y las paperas, esa vacuna está desarrollada en embriones de pollo. Los pacientes alérgicos al huevo, en el caso de que hayan tenido reacciones anafilácticas, se recomienda que se pongan la vacuna en el consultorio de un alergólogo, por el temor a una posible reacción. Por el temor de la reacción. Pero en general, las reacciones alérgicas por vacunas son mínimas, son escasas, se han descrito muy poco acá. Y que básicamente sería quien tenga una condición preexistente ya con una alergia, no que necesariamente por vacunarte te va a dar alergia. Que, ojo, hay muchas personas que tienen ese temor. Qué bueno que usted ha abarcado de manera detallada ese punto, porque hay muchas personas que entienden que cuando te ponen la vacuna, ay, me dio alergia, no me la voy a poner porque me dio una alergia. A mi vecina se le puso el brazo rojo. Esos son efectos adversos. Incluso hay lo que se llama el brazo del COVID. El brazo del COVID es un pequeño sarpullido que sale en el área de la vacuna, el área de inoculación, que puede salir hasta siete a diez días después, donde el brazo se puede poner rojo, le sale un sarpullido, que es una erupción, puede incluso haber un poquito de malestar. Pero eso es lo que te indica a ti que el sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, está desarrollando sus anticuerpos en respuesta a la inoculación del antígeno. Por lo tanto, eso no es una reacción alérgica y eso no contraindica de que el paciente se pueda poner su segunda dosis sin ningún tipo de temor. Perfecto. Doctor Eladio, usted tenía un comentario. Sí, primero felicitarlo, hizo excelentemente bien. O sea, él lo dijo muy bien y sobre todo la diferenciación de un ISAVI, ISAVI como se conoce en epidemiología y esos efectos adversos. Pero también hay que tomar en cuenta de cuando uno analiza los estudios de investigación que se han presentado sobre la vacuna, resulta que aparecen estos eventos en un 18% de las personas que utilizaron un placebo. O sea, personas que fueron inoculadas con un placebo que no era la vacuna, vienen y presentan síntomas y por eso quiero decir, o sea, los efectos adversos no necesariamente tienen que ser la vacuna, puede ser un compuesto, la misma técnica de aplicación. O algo previamente ingerido, algo previamente comido. Exacto. La metodología que se utiliza para evaluar la vacuna son ensayos clínicos. Y una aromatología más usada, pues entonces comparándola con los placebo. Entonces es muy curioso ver cómo hasta psicológicamente personas que vienen y se amientan en el placebo tienen efectos adversos. O sea, que no necesariamente es la vacuna. Para los que no conocen. Puntualizando lo que acabas de mencionar, me parece muy interesante. Hay también que añadir que en todo el tema de medicación siempre está el efecto psicológico. Allá iba. Porque usted sabe que hay muchísima gente que tiene fobia. Allá iba. Fobia a las inyecciones. Hay gente que va, se pone una inyección, se marea, se desmaya, hace un síndrome vegetativo. Y pasa con cualquier vacuna. Y dice que fue una afgancia que tuvo por la vacuna y era una persona. Y pasa con cualquier vacuna. Ahora porque estamos con el tema del COVID, pero en sentido general, realmente... ¿Cuántas personas no se desmayan sacándose sangre en el laboratorio? Sí, sí. Hay un efecto psicológico que realmente interviene en este proceso. Algo interesante es comentar con esto de la fobia a las agujas. Es que hay muchas vacunas que se están haciendo ahora de forma novedosa. No mencionamos ahorita vacunas, por ejemplo, RNA, que ya están en uso, como las que ustedes ya han escuchado. Hay vacunas también en DNA, vacunas de partículas virales, vacunas recombinantes. Es decir, y dentro de las vacunas que ahora mismo están en evaluación preclínica, justamente hay vacunas que en vez de administrarse con jeringas, es decir, con inyección, pues se van a administrar por las fosas nasales. Esto es algo bastante interesante porque la respuesta inmune puede cambiar, puede variar si es inoculada exactamente por la vía intramuscular, subcutánea, por ejemplo. Así lo es por la vía de la mucosa respiratoria que tiene una gran cantidad de receptores del SARS-CoV-2 y que da una respuesta también inmune asociada a mucosa que es bastante interesante. O sea, que puede ser que dentro de un tiempito también hayan unas vacunas que no necesiten inyección. Ojalá, ojalá. Doctor Vera, usted quería agregar algo. No hayan unas actualizaciones porque yo creo que hay una parte muy importante que puede impedir que las vacunas lleguen a nuestra población, que son los mitos. Y yo creo que para eso estamos aquí. Y yo voy a traer algunas cosas y yo creo que quiero trabajar en eso básicamente de la manera más llana. ¿Por qué una vacuna yo me la voy a poner? Que normalmente se toman años y me la voy a poner porque se hizo en 11 meses. Les voy a decir, primero, porque ya se conocía previamente por los dos virus anteriores y habían iniciado estudios de vacunas. Había un antecedente ya realizado. Dos, algo muy importante. Los chinos lograron a los dos meses una secuenciación genómica del virus. ¿Qué quiere decir? Que lo pudieron desmenuzar. Supieron cómo estaba estructurado y al estar estructurado todo, desde la A hasta la Z, su genoma, saben por dónde tienen que atacar, que era una proteína S. Eso no importa. Tercero, tanto los gobiernos de todos los países invirtieron, no solamente dando para el apoyo a la investigación rápida, sino que compraron vacunas antes de tiempo, antes de tenerla. Eso también agilizó el proceso. Por otro lado, y algo muy importante, es que cuando en un estudio de 15 mil, 20 mil personas, para lograr terminar ese estudio, tú puedes durar cuatro o cinco años, porque los voluntarios tardan. Ahora hubo mucha solidaridad y desde que se abría el estudio, se llenaba inmediatamente. Entonces, rápidamente así para comparar. ¿Ustedes vieron el hospital de 15 pisos? ¿Fue en China que se hizo en cuánto tiempo? En una semana. ¿En cuánto fue? En 10 días. En 10 días. Entonces, ¿por qué? Conocían la estructura, sabían cómo hacerlo. Ya tenían experiencia previa de eso. Además de eso, hubo recursos. Y además de eso, hubo gente intensivamente las 24 horas trabajando. Y esa es la mejor comparación en ese sentido. Esterilidad. No producen esterilidad ningún tipo de vacunas, porque me han llamado de todas partes. No produce. Lamentablemente, la pandemia, este virus de la soledad, que nos ha llevado los miedos ancestrales. Le puedo decir que, lamentablemente, en África, algunos líderes religiosos del momento decían que el que venía a poner la vacuna de polio, esterilizaba. Y mataron a los vacunadores. Y lo único que sucedió en esas ocasiones es que la polio se diseminó en los países africanos. Pero eso no es cierto porque siguen teniendo hijos. Tercero, que te va a cambiar el ADN. Ay, 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 sí. Mira, pero de todas maneras, lo que hemos estudiado un poquito, entendemos que no puede ser, pero hay que transmitirlo. Al que no sabe, hay que transmitirlo. Miren, señores, para que se junte ese vector o esa vacuna en la célula, citoplasma, para juntarse donde está el ADN, que es el núcleo, es el centro de la Tierra con la superficie de la Tierra. Y eso nada más se ve en los cuentos de Julio Verde, que se conectaban. No hay otra manera. Entonces, es rotundamente no. No hay. Entonces, nada, empezamos a trabajar en esos mitos. Me he tomado más tiempo, pero yo quiero seguir trabajando en eso. Y son totalmente ciertos. Le agrego uno. A mí me comentaron que era vitamina C lo que estaban poniendo. Y yo me quedé, pero bueno, ¿cómo vitamina C? Bueno, pero ya yo creo que, mira, yo voy a esperar a ver qué sucede. Ah, tú vas a esperar lo que sucede. ¿Y cuánto tú vas a esperar? ¿Un millón de dosis? ¿Dos millones? ¿Diez millones? Hay hoy 340 millones de dosis puestas en el mundo. Y en República Americana ya tenemos medio millón de dosis. ¿Qué tú estás esperando? No entiendo. O sea, después que vacunen los 6 mil millones sobre la Tierra, tú te vas a poner en fila para vacunarte porque tú no lo creías, ¿no? A lo mejor el raro eres tú. No, pero perfecta aclaración. Y quiero rescatar un punto que ahorita el doctor Torres estaba mencionando, era con el tema de las dosis, el tema de la primera dosis, la segunda dosis. Y quiero aprovechar para aclarar a las personas también que nos sintonizan, ¿por qué existen dos dosis? ¿Por qué tienen que ser dos? ¿Qué ocurre en una? ¿Qué ocurre en la otra? ¿Por qué de pronto, bueno, ya vimos que hay un fabricante que tiene una, pero ¿por qué una persona debería ponerse dos? De la forma más llana posible. ¿Cómo pudiéramos explicar? Es fácil, pero es fácil. Óyeme, lo importante es que haya vacunas, no importa cuántas dosis. Nosotros aprendimos con las dosis que se le ponen a los niños, que una dosis a los dos meses no era suficiente porque el organismo no tiene la capacidad de responder, no está preparado ante una dosis a esa formación de esa vacuna. Y aprendimos que hay que vacunar a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses, a los 18 meses, a los 4 o 6 años de difteria, de tétano, de toferina. Y no sucede nada, son refuerzos. Lo ideal es tú lograr con una sola vacuna que llegues al 100%, pero el problema es tecnología y es como decían muy bien mis compañeros, que cada organismo es diferente, no es tan fácil. Por eso lo decimos en vacunología, que no hay una vacuna 100% segura ni 100% eficaz. Algo interesante que comentaba el doctor ahorita era que cuando tú te expones por primera vez un alergeno, tienes una respuesta generalmente o algo que te va a dar alergia, inicialmente no pasa nada, la segunda vez puede que pase un poquito y te salga una ronchita, a la tercera vez te puede dar una anafilaxia. Pues así mismo es también la respuesta inmune, es lo que se llama respuesta inmune secundaria. Tú aplicas un primer inoculo de la vacuna, es decir, una primera dosis y genera una respuesta, pero cuando tú das la segunda dosis para una gran parte de vacunas, porque obviamente no todas funcionan igual, estimula esa respuesta inmune secundaria, entonces produce más células de memoria, mayor producción de anticuerpos y definitivamente el número de anticuerpos también cuenta. Es decir, mientras más anticuerpos se produzcan neutralizantes, muchísimo mejor es la efectividad y la eficacia de la vacuna. Perfecto. Quiero hacer un alto aquí y ahora quiero dar paso para que todos veamos en pantalla a propósito de las vacunas y sus variantes. Vamos a compartir un video dirigido por el doctor Rubén Peralta, quien bueno, físicamente no está con nosotros, pero también quiso enviarnos sus aportes y una perspectiva sobre también desde donde él está, cómo se está manejando el tema de las vacunas, sus variantes, la efectividad en este caso. Y antes de colocarlo, quiero que ustedes sepan un poquito sobre el doctor Peralta para quienes también nos sintonizan en nuestras plataformas digitales. El profesor Rubén Peralta es director médico adjunto del centro y programas de trauma en Qatar. Profesor y jefe de los programas de becas y posgrado de medicina avanzada en cirugía de trauma, emergencias y cuidado crítico. Es también jefe del comité y programas de calidad quirúrgica y protección y seguridad al paciente, también en Qatar. Es director asociado de la unidad de cuidados intensivos de trauma del Hospital General de Hamad. Es profesor distinguido de cirugía, anestesia, medicina de cuidados críticos, medicina de emergencia y desastres y salud global. También es miembro de la Academia de Maestros Cirujanos Educadores de los Estados Unidos del American College of Surgeons. Así que les invito a que vean en pantalla el video por parte del doctor Rubén Peralta, quien nos hablará sobre las vacunas y su... Buenas noches. Les presentaré algunas reseñas con referencia de vacunas y variantes. No tengo conflicto de interés que declarar en esta ponencia. Esta gráfica nos demuestra la complejidad y las actividades logísticas entre la producción y la distribución de la vacuna del COVID. El problema de la vacuna será su distribución ética. Esto lo señalamos en agosto del año pasado. Y una de las razones más importantes con el nacionalismo de las vacunas es el movimiento de algunos países productores de vacunas influyentes que han acaparado la producción para su distribución interna y han retrasado y a veces bloqueado la exportación de las vacunas. Por eso es tan importante el análisis de la secuenciación e identificación genética del SARS-CoV-2. Porque hay tres variantes muy importantes y muy agresivas en el mundo. Está la variante del Reino Unido, también conocida como B.1.1.7. La variante de África del Sur, conocida como B.1.3.5.1. Y la variante de Brasil, conocida como B.1. Aquí demostramos en este video la rápida propagación a nivel mundial de la variante del Reino Unido, que llegó a nuestro país y fue identificada al final del año pasado. Estas son las tablas de las vacunas que se están utilizando internacionalmente. Me voy a referir a la vacuna AstraZeneca Oxford, que usa vector viral, tiene dos dosis, efectiva un 90% y se almacena a temperaturas de refrigeradores. Cuesta cuatro dólares por dosis. Cuesta cuatro dólares por dosis. Otra vacuna importante porque la estamos usando es la coronavirus, CoronaVac. Fabricada en China usa virus inactivo. Son dos dosis. Efectividad a las últimas ensayos en Turquía de un 92% se almacena. Con temperaturas de refrigerador cuesta 30 dólares por dosis. Pero lo más importante de esta gráfica es que la protección las obtenemos al vacunarnos. Esto demuestra la eficacia de la vacuna Johnson & Johnson en los ensayos hechos en varias partes del mundo, incluyendo Estados Unidos con una efectividad de un 72%, en Latinoamérica con un 66% y en África del Sur con un 57%. Pero lo más importante de esta vacuna y de las otras vacunas es que en las manifestaciones severas y graves de la enfermedad de COVID, las vacunas nos protegen de un 85% a un 100%. Nos protegen de hospitalización, nos protegen de ser internados en la unidad de cuidado intensivo y nos protegen gran parte de mortalidad. Por eso las vacunas son efectivas. Es más, la mejor manera más efectiva y rápida de nuestro país adquirir inmunidad de rebaño es mediante una vacunación masiva. La otra inquietud que tenemos es requerimientos de una nueva dosis de vacuna o refuerzos. Científicamente no está aprobado en este momento, pero hay esfuerzo de las vacunas Pfizer y de la compañía de Moderna que están haciendo los ensayos para producir los refuerzos. Porque tarde o temprano, dependiendo de la continua multiplicación y mutaciones del virus, puede que no sean tan efectivas las vacunas si evaden nuestra producción de anticuerpos. Por eso debemos seguir nuestras medidas de usar mascarillas, de distanciamiento físico y medidas de higiene como lavarnos las manos. Quiero concluir. Cuando vamos a viajar ahora nos necesitamos pruebas de COVID y también necesitaremos certificado de vacunación. A la derecha está mi certificado de vacunación de manera electrónica y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo está negociando con los países europeos para producir un pasaporte de vacunación electrónico. Los retos para la implementación serían la privacidad y los asuntos de seguridad colectiva y transparencia. Este es mi certificado de manera impresa y quiero dar las gracias al comité organizador de Amadita por tu salud, vacunas del COVID-19 mitos y realidades, a nuestros distinguidos panelistas e invitados y a la doctora Patricia González de Berget, Presidenta Ejecutiva de Amaditas Laboratorio Clínico por la invitación. Gracias. Bien, esas fueron las palabras del doctor Rubén Beralta, quien realmente expuso de una manera clara también las vacunas, sus variantes, las distintas cepas que existen. Y continuando con la conversación que también tenemos aquí, quiero abordar la parte de que existen contraindicaciones. Muchas personas tienen dudas sobre esto, no saben, ahorita lo hablamos un poquito, pero ahora quiero abundarlo un poquito más. ¿A quién realmente le toca? ¿A quién no le toca? ¿Existen realmente contraindicaciones de la vacuna? Hemos tocado un poquitito el tema en términos de alergia, pero en sentido general, doctor Bria, voy a iniciar con usted esa pregunta. ¿Qué tipo de contraindicaciones puede tener la aplicación de esta vacuna? Doctor, doctor, si usted sea alérgico, haya tenido un componente de la vacuna o a que ya usted con una vacuna anterior que no sea COVID haya tenido una reacción importante. Esa es la principal contraindicación. Luego lo que existe son precauciones. Precauciones en la mujer que está lactando, usted puede valorarle, vacunarle. Precauciones para algunas personas que tienen problemas neurológicos, usted puede también valorar con esto. Personas que tienen problemas de inmunodeficiencia, también usted puede valorar, vulnerar con esto. Entonces, lo que son contraindicaciones es una. Se está hablando actualmente que en Latinoamérica con las tres o cuatro vacunas que andan, no la ponen como contraindicaciones, sino en una recomendación, precaución. La mujer lactante y la embarazada no se ponen. Le puedo decir que Israel y Estados Unidos están colocando a la mujer embarazada. Ya hay un gráfico donde se ve que la mujer embarazada que tiene COVID tiene una mayor probabilidad de muerte, tiene una mayor probabilidad de ir a cuidados intensivos, hay una mayor probabilidad de factos prematuros y hay una mayor probabilidad que el niño vaya a una unidad en una casa. Entonces, siempre se dice, usted pondera el beneficio de ponerlo o no. Yo creo que tarde o temprano tenemos que valorar realmente, pensar en vacunar a las embarazadas. Y básicamente, vamos a decir, quiero que hay que recordar, influenza es una vacuna parecida. Y la influenza se pone desde el primer día que se sepa, se sabe que la mujer está embarazada por lo mismo, a aumentar la mortalidad. La mortalidad. Yo creo que tarde o temprano tenemos que poner a la embarazada, hay que sospechar, hay que ponderar, no dejar ese binomio de cuidado en ese sentido. Pero ahora mismo, las precauciones que no se vacunan a las personas. De acuerdo, de acuerdo. Doctora Clevin, en el caso de aquellos pacientes que ya tuvieron COVID, que desarrollaron los anticuerpos, ¿se deben vacunar? Sí se deben vacunar. No se debe hacer estudios previos de anticuerpos para saber qué cantidad de anticuerpos tienen ni nada por el estilo. Buena aclaración. Sino que se deben vacunar. Recuerden que esto lo que va es a reforzar su respuesta inmune, va a aumentar la producción de anticuerpos y le va a proteger contra un segundo ataque de la enfermedad. Recordemos que aunque todavía, si fue reciente, sobre todo, se supone que usted tiene una buena producción de anticuerpos, eso no lo sabemos porque no se está midiendo rutinariamente y tampoco se recomienda hacerlo. Aumentaría el costo, sería difícil la logística y no es necesario. Básicamente la recomendación es vacunar. Ya hay algunos reportes que en las vacunas que tienen dos dosis, con una sola dosis, se incrementa bastante la producción de anticuerpos, lo que hace pensar que probablemente en el futuro no se recomienden en esas personas dos dosis, sino solamente una. Pero todavía eso no está bien asentado. O sea, la recomendación hasta ahora es usar sus dos dosis en el caso de las vacunas que son de dos dosis. Si usted se pone la primera y en el caso de la CoronaVac, que es la que se está poniendo ahora mismo, a las cuatro semanas, pues se coloca su segunda dosis. Perfecto. Y en el caso de aquellos pacientes que tienen COVID, todavía están en el proceso, ¿hay algún tiempo que debe pasar luego de superado el virus para vacunarse? Básicamente por el estado de prioridad de la vacuna. Es decir, no es que si tú superaste el COVID hace tres semanas o hace cuatro semanas, si tú te pones la vacuna no va a hacerte bien. El asunto es que por la prioridad de la vacuna, pues esas personas podrían retrasar su vacunación para darle prioridad a otras personas que no le ha dado la enfermedad recientemente y que son más prioritarios. Pero en realidad la recomendación es que cuando usted le llegue su grupo etario, su grupo donde usted le corresponda colocarse la vacunación, que se vacune. Perfecto. Entonces, una vez terminado este proceso de vacunación, aquí ya obviamente hay un aspecto médico que ustedes pueden pensar en qué pudiera suceder, pero ¿existe una esperanza de volver a la normalidad? ¿Qué tiempo se espera en que esto pudiera suceder? Si fuera por la población, mañana se pone su vacuna y mañana mismo es en su vida, pero ¿qué se supone que suceda? ¿Me vacuné y ahora qué pasa? Autato, hace un momento me olvidé de decirles que si usted se ha puesto otra vacuna recientemente, imaginémonos la de la influenza, la recomendación actual es esperar por lo menos dos semanas entre una vacuna y la vacuna de COVID. ¿De acuerdo? Y otro detalle, Clevi, de que aquella persona que haya tenido transfusiones de plasma, de paquete grudular y todo, se pide tres meses. Sí, de plasma convalesciente, exactamente. Se pide tres meses. Tres meses. Y si han estado en otros países que han usado, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, sabemos que gran parte de la población dominicana vive parte del año, viaja frecuentemente y han sido tratados, por ejemplo, en Estados Unidos, si ha usado anticuerpos monoclonales, pues también se recomienda tres meses. Ahorita hablábamos de los números, de la diferencia entre efectividad, eficacia, etcétera. Pero recordemos que esos son reportes, primero de ensayo clínico controlado y después de estudio observacional en vida real. Dicho de manera simple, esos números son básicamente dos semanas, al menos la mayoría de ellos son al menos dos semanas después de la segunda dosis de la vacuna. Es decir, no es que usted se va a poner una primera dosis y ya usted crea que va a tener esos números. Usted debe esperar, ponerse la segunda dosis y después de esa segunda dosis, entonces esperar alrededor de dos semanas para tener la producción óptima de anticuerpos, es decir, de esas proteínas defensivas. O sea, que usted debe seguir con sus medidas de precaución y aún más allá de eso, pues usted debe observar las recomendaciones de cada país. ¿Por qué? Porque eso va a depender del número de personas vacunadas, o sea, la inmunidad de rebaño no se va a alcanzar mágicamente. Ahora mismo tenemos el día de hoy, vamos un poco rápido, pero tenemos 606 mil personas aplicadas a la primera dosis de la vacuna, lo que es el 5% más o menos de unos 12 millones que somos. O sea, estamos hablando de poco más del 5% de la población y solamente es una dosis. O sea, que usted no puede querer venir a relajar todas las medidas porque entonces nos vamos a ver otra vez en una situación difícil y a tener que volver atrás con todas las medidas que ya se han relajado. Y súper importante porque hay muchas personas que dirán, ya me vacuné, me quito la mascarilla, ya me vacuné, no me pongo nada. Y no es así. O sea, el hecho de que estemos vacunados, tenemos que mantener las medidas de distanciamiento, de higiene, o sea, el uso de las mascarillas. Y bueno, en determinado momento entonces, cuando ya la población, ya esto es a juicio mío, entiendo que ya cuando la población esté completamente vacunada, pues las autoridades competentes nos dirán cuando será el momento de retornar a esa normalidad. Exactamente. Las autoridades son las que van a orientar. Así es. Y me hago la siguiente pregunta. Ustedes han mencionado a lo largo del conversatorio diferentes circunstancias o antecedentes que pudiese tener un paciente y que, bueno, tal vez interfiere en el proceso de reacción, por llamarlo de alguna manera. ¿Cómo la persona que nos está viendo en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, si va a un centro de vacunación, ¿cómo va a saber esa persona si previamente ya yo tengo una condición? ¿Es responsabilidad mía como ciudadana decirle yo tengo tal condición o hay algún procedimiento previo? Sí, en el registro. Se ha hecho un consentimiento, pero yo creo que más que el consentimiento es para saber las situaciones y te lo piden que te pones ahí. Pero hay un detalle muy importante, también otro mito. Me he recibido muchísimas llamadas, mensajes. Doctor, mi esposo es diabético, hipertenso. ¿Debe ponerse la vacuna? No, no debe ponérsela. Obligatoriamente tiene que ponérsela. Es para él que se ha hecho la vacuna. Entonces, hay un miedo de que la vacuna te pueda afectar si tú tienes diabetes hipertenso, si eres obeso, si tienes problemas renal, si tú tienes problemas metabólicos, si tú tienes problemas de otra naturaleza. Todo lo contrario. Hay que entender que durante la enfermedad de COVID hemos visto desde la China que las personas que tienen estas comorbilidades, estas enfermedades crónicas, le va peor. Tiene un mayor riesgo de morir. Eso no quiere decir que la persona que no tenga eso también puede morir. El COVID todavía estamos aprendiendo de él. Entonces, todo lo contrario. No le va a pasar absolutamente nada por la vacuna si usted tiene una condición de enfermedad. Y si hay alguna duda, y hay una gran pregunta. Todo el que está tomando anticoagulante, que hay mucha gente, el truco es no tomárselo en la mañana hasta que usted se ponga la vacuna. Y después que usted se ponga la vacuna, usted va a durar no dos minutos, cinco minutos presionándose. Si es ocho, mejor. Porque usted va a estar sentado 15 o 20 minutos ahí. No obstante, puede haber un hematoma, como cualquier otra inyección que se le hubiera puesto, pero, y luego que llega a la casa, se toma su anticoagulante. Entonces, problemas resueltos. Precisamente, tienen que tomarse, tienen que tomar la precaución necesaria, pero hay que vacunarse. Miren, señores, el problema que se ha hablado de una dosis y todo, le voy a decir. Es un momento que empezó a hablarse de que hay una escasez de vacunas. Señores, hoy en México no hay frascos. Hay problemas de abastecimiento de jeringuillas en el mundo. Le voy a contar. Los que trabajamos en vacunas, teníamos tantos problemas para que se produzcan más vacunas y esas vacunas lleguen a los niños. Y estábamos produciendo 3.500 millones de dosis de vacunas en el mundo. Se estima que para este año, para lograr lo que queremos, es producir 10.000 millones. Estamos hablando de 6.500 millones extra produciendo. Y es en los mismos sitios donde se fabrican vacunas. Entonces, señores, tenemos que andar rápido con la vacuna. Si usted tiene la oportunidad de vacunarse, no la pierda. Porque probablemente la vacuna que creíamos que iba a llegar en marzo, no va a llegar en marzo, no va a llegar en abril, no va a llegar en mayo, no va a llegar en junio. Y yo puedo decir que hace dos semanas perdí una conocida, una amiga de 31 años, sin ninguna condición. Su papá murió también. Mi pregunta, caray, si estuviéramos vacunando dos meses antes, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no solamente el concepto de salvar, que es una vida, es importante. Les voy a decir un truco para que entiendan. Los norteamericanos manejaron, uno de los países que manejaron peor la pandemia. Pero tuvieron claro en algo, en las vacunas. Incluso Trump dio todo el dinero, autorizó Water Speed, ahora Biden está comprando. Y tanto es así que hay una declaración hoy, en esa guerra, que Estados Unidos dice que la vacuna es de tal marca que van a hacer, no la van a repartir a ninguna parte del mundo, se van a quedar ellos con todo. ¿Por qué? Porque los medidores económicos, o sea, tenemos un problema sanitario. Y después de lo sanitario, es lo social, afectivo. Y después de lo económico. Y dentro de siete meses, lo peor va a ser lo económico. Va a ser lo peor. Porque va a traer desnutrición, va a traer todo lo que usted, descomposición social, todo lo que usted se puede imaginar. Entonces, los medidores económicos, los índices económicos, la bolsa de valores del mundo, Bloomberg, la plataforma económica, ustedes saben cómo está viendo cómo un país va a reaccionar o no económicamente su índice por la cantidad de vacunas que ha adquirido y que ponga. Punto. Así que ese es el jueguito de ahora. ¿Usted cree que un lugar cerrado, en la zona franca, en la parte de turismo, usted va a llegar una persona que no se haya vacunado? No va a ser obligado, pero se lo vamos a exigir. Entonces, las cosas han cambiado. ¿Por qué? Porque una persona te puede traer situaciones al que no se puede vacunar, o a la persona que por edades no se vacunó, o a la embarazada que no se vacunó, o a las personas que por cualquier razón. Entonces, te afecta el ambiente laboral y otra vez vienen situaciones. Entonces, yo creo que tenemos que escalar y ir un poquito más y dar un salto en ese sentido. Perfectamente. Y usted mencionaba mitos, los enumeró. Yo les pregunto, yo sé que hay mucha gente que nos está viendo que quiere saber si es un mito. Tienen esa pequeña esperanza de que sea un mito. El tema de la ingesta del alcohol con el tema de la vacuna. ¿Qué podemos decirle a todas esas personas que realmente se preocuparon con ese tema? ¿Por qué impacta esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué afecta? Y bueno, por su cara creo que es una realidad, no es un mito. Lo primero es decir que si alguien está preocupado por durar unos días sin beber alcohol, entonces tiene problemas de alcoholismo y debe tratar de resolver eso en primer lugar, porque no solamente puede afectarlo el COVID, sino una cirrosia hepática. Claro. Pero, aparte de eso, básicamente hay fármacos y hay sustancias que pueden disminuir la respuesta inmune, la producción de anticuerpos. Son precauciones que se deben de tomar, básicamente, inclusive, no solamente drogas de abuso, alcohol, etcétera, sino también fármacos inmunosupresores. Por ejemplo, la persona que está en terapia con biológico, con rituzimá y todo eso, se está recomendando esperar o espaciar por lo menos cuatro semanas entre las dosis del medicamento y la vacunación. Pero no es porque le vaya a hacer mal, sino porque la respuesta inmune, la producción de anticuerpos, se va a ver mermada, disminuida. Entonces, tener esas precauciones. Pero no hay un estudio, no hay un estudio científico que la vacuna se vea afectada por la toma de alcohol. Yo creo que es una precaución que han hecho las autoridades, sencillamente, para que usted no esté teniendo la probabilidad de intoxicarse y que cualquier medida que se haya tomado para supervisar cualquier efecto secundario, no sea confundido con situaciones de ingesta alcohólica. Pero no hay razón en ese sentido. No estamos diciendo que beban después de vacunarse, no estamos diciendo eso. Por favor, escuchen aquí. Pero de toda manera, yo lo que veía en la noche de todo el mundo vacunado es presentando su copa de vino y de todo lo que estaban celebrando. O sea, que eso, el problema es lo exagerado. Yo creo que fue una precaución, como dice la doctora, para que esa persona no entrara en una situación exagerada y podría confundirse cualquier efecto que se estuviera supervisando en las personas y básicamente en los adultos añosos que fueron los primeros a recibir la vacuna. Perfecto. Doctor Torres, usted tenía un comentario. Quería añadir en la misma línea de la doctora, que en estos días me han preguntado pacientes que están en trasplante renal, que durante el periodo que están en esa parte de inmunosupresión, que han recibido el órgano donado, ¿verdad? El trasplante del riñón. Durante ese periodo, hasta que no se estabilicen, no deben de vacunarse. Pero una vez pasado este periodo de riesgo, sí deben de completar su vacunación. Sobre todo con esta vacuna que es de virus vivos, o sea, de virus inactivos. Por lo cuanto, se asegura la inmunogenicidad, o sea, el desarrollo de anticuerpos, pero no la enfermedad. Perfecto, perfecto. Nuevamente voy a hacer una pequeña pausa porque tenemos un segundo video. Un segundo video en este caso sobre las vacunas y la reinfección, que eso es lo que vamos a abordar también aquí presencialmente luego de ese video. Y en esta ocasión, este segundo video lo vamos a escuchar en voz de una doctora líder en el área de innovación en salud de Estados Unidos. Ella es una científica y médico dominicano con una larga trayectoria en el área de ensayos clínicos, desarrollo e investigación de pruebas, VIH y enfermedades emergentes, medicina genómica y economía de salud pública. Ella es miembro del Consejo Nacional de Vacunas del COVID-19 del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, consejera del VIH en la Casa Blanca durante la administración de Obama, investigadora del Massachusetts Institute of Technology y profesora de pediatría y salud pública de la Universidad de Maryland. Con nosotros en pantalla tenemos a la doctora Ligia Peralta. Muchas gracias a la doctora Patricia González, al comité organizador, y es un honor para mí aceptar esta invitación y estar con nuestros compañeros que están allí de manera presencial. Yo voy a responder dos preguntas sobre qué pasa luego de ponerse la vacuna del COVID o las vacunas del COVID. Y voy a usar un lente biológico de los datos que tenemos hasta ahora que son publicados y recordarles que a pesar, por ejemplo, de yo ser un miembro del comité de revisión de las vacunas del SARS-CoV-2, igual que ustedes, siento que falta mucha información científica sobre el comportamiento del virus y de la respuesta inmunológica del virus y de la respuesta inmunológica del que le da el virus y información de la vacuna a largo plazo. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Se puede contagiar una persona después de tener la vacuna si es una dosis? Por ejemplo, una vacuna de una dosis o vacunas de dos dosis y ya las recibieron. ¿Se puede contagiar? Y hay dos maneras de contestar esa pregunta. Una, desde el punto de vista epidemiológico. Sabemos epidemiológicamente que el chance de infectarnos con o sin vacuna o incluso de crear ciertas variantes en nuestra población disminuye tremendamente a medida que más personas son vacunadas, que se hace esta vacunación de una manera rápida para cubrir la población de una manera rápida y que sigamos con las medidas sanitarias de usar las máscaras, de no congregarnos, mantener la distancia y de lavarnos las manos. Esto disminuye la prevalencia y, claro está, disminuye que nos contagiamos. Esto es muy sencillo y por eso el mensaje es fuerte. Vamos a vacunarnos. Sin embargo, a nivel personal, si ya tenemos estas dos vacunas o esta vacuna, con los números actuales, la respuesta es si hay posibilidad de que podamos adquirir el COVID-19. Aunque es pequeña, vamos a revisar cuáles son las razones por las que una vez vacunados podríamos tener el COVID-19. Primero, no todas las vacunas son iguales. Algunas vacunas son más eficientes, mucho más rápidas en desarrollar anticuerpos y lo que llamamos las células de memoria, las células B, que son especializadas. Por eso, muchas vacunas están diseñadas para tener un refuerzo. Por esta razón, porque esas células de memoria son sumamente importantes una vez que los anticuerpos bajan, para nosotros tener la memoria de cómo combatir el virus. Segundo, depende del comportamiento del virus. ¿Qué variante es prevalente en el país? Rubén habló de las variantes con mutaciones complejas, como la P1 de Brasil y la de Sudáfrica. Estas pueden evadir la inmunidad, incluso de la vacuna, y pueden disminuir o dilatar la respuesta de nuestro organismo, haciéndonos vulnerables. Hay dos estudios que se han hecho en suero con pacientes ya vacunados, por ejemplo, con Moderna y con Pfizer, en los cuales estas nuevas variantes de Brasil y de Sudáfrica pueden disminuir la cantidad de anticuerpos nativos y que estemos expuestos y poder adquirir la enfermedad. Y tercero, no todos los vacunados responden igual. La buena noticia para aquellos que tienen un buen sistema inmunológico es que muchas personas desarrollan esas células de memoria B en los reservorios como son el intestino y en otros órganos y pudieran desarrollar células B mutantes, o sea, que se especializan, cambian y se especializan en producir anticuerpos más fuertes y más específicos, incluso a nuevas variantes que no sean las complejas. O sea, que sí, estas personas pueden tener una buena respuesta. Lo opuesto ocurre en aquellas personas en que su sistema inmunológico está comprometido y que específicamente no pueden activar este tipo de células B, células de memoria, y podrían estar a riesgo de tener la enfermedad una vez que ya sus defensas, por ejemplo, los anticuerpos, hayan bajado. Estas personas también están a riesgo de desarrollar nuevas variantes. Por eso tenemos que inmunizar a la población tan rápido como podamos. La segunda pregunta es si nos da la enfermedad una vez nos ponemos la vacuna, ¿cómo serían? O las vacunas. Depende del tipo de vacuna, nuestra respuesta a aquella vacuna que nos pusimos, sobre todo la respuesta celular, de esas células B que se especializan y tienen memoria sofisticada y producen aquellos anticuerpos fuertes. En este caso, si tuviésemos todas esas buenas respuestas, no tendríamos que preocuparnos. Sin embargo, si esta respuesta no fuese a ese nivel, hay un por ciento de individuos que tendrían una infección sin síntomas, o sea, totalmente asintomáticos y pudieran transmitir el virus, o pudieran tener una enfermedad leve o moderada, por ejemplo, como una gripe. Lo importante es que aún usted pueda tener una enfermedad leve o moderada, o quizás síntomas. No sabemos exactamente aún cuánto usted pudiera transmitir ese virus y por cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que usted va a estar protegido si se pone la vacuna contra una enfermedad severa que lo pueda llevar al cuidado intensivo y le pueda producir la muerte. Por eso es importante vacunarnos. Y de nuevo, yo quiero felicitar a la doctora González, al comité organizador, y darle las gracias a nuestros colegas que están allá por su gran trabajo y su gran esfuerzo para proteger a nuestra población y combatir el COVID-19 en nuestro país. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros de manera virtual la doctora Ligia Peralta, quien nos habló sobre las vacunas, qué pasaría luego de tenerlas, prácticamente parte de lo que hemos ido abordando, y bueno, qué pasaría una vez ya estamos vacunados, cómo responderíamos a ese posible, a una reinfección, en caso de que sucediera, que no está comprobado todavía si pueda suceder. ¿Por qué estamos todavía en ese proceso? ¿Tienen alguna opinión al respecto sobre esto? ¿Si la reinfección? Doctor Eladio. Sí, los casos de reinfección han sido muy escasos, los que se han sido notificados. Ahora, ¿de qué posible es posible? También una cosa que yo quería recalcar es que, por ejemplo, las variantes que han sido descubiertas en el país, no específicamente, por ejemplo, esa que hablan de Reino Unido, la B1.7. Las variantes. Sí, exacto. El Ministerio de Salud Pública publicó las cinco variantes que están ahora mismo rodando, y la que hay una, que es del linaje, que está en Reino Unido, es la B1.165. O sea, que no específicamente la variante, que es una de las que es más peligro, porque es más contagiosa, pero no más peligrosa, es la que puede confundirse. Perfecto. Y, ¿pudiera sentirse tranquila una persona ya vacunada con esas variantes si llegaran aquí? Eso no lo sabemos. Y hay que decir que las variantes, a medida que más se transmite el virus, que más pasa de un huésped a otro, es decir, de una persona a otra, más mutaciones va a ir acumulando, y no solamente son las variantes que tenemos actualmente, van a surgir nuevas variantes. Y algunas de ellas van a escapar de la respuesta inmune. O sea, que eso puede pasar. Pero ahora mismo lo mejor es vacunarnos, porque definitivamente nos va a otorgar protección, pero no solamente para una infección, sino para los casos severos de la infección. Y yo quisiera aprovechar para mencionar que los adultos también deben vacunarse de otras enfermedades inmunoprevenibles que se habían olvidado que debían vacunarse. La gente siempre piensa en la vacunación infantil y no en la vacunación del adulto. Con los años, da pena, por ejemplo, que enfermedades como el tétano. El tétano era, en otro hora, una enfermedad que mataba niños, básicamente. Pero a medida que los niños se inmunizan y alcanzan unas altas tasas de vacunación, pues eso ha desaparecido prácticamente en esa edad. Y casi todos los que se mueren de tétanos hoy son mayores de 50 años. Y es precisamente porque con los años se va perdiendo esa memoria inmunológica, esa protección. Entonces, hay que recordar que hay otras vacunas, hay otras enfermedades. Y qué bueno que estamos ahora vacunando para COVID-19 y hablando de esto, pero no olvidar que hay otras enfermedades inmunoprevenibles de las que usted también debe vacunarse. Exactamente. Y antes de cederle la palabra al doctor Eladio, hice la pregunta, sabiendo que tal vez todavía no tenemos esa respuesta, porque muchas de las personas que nos están viendo se preguntan eso. Y es bueno que ustedes sepan que indistintamente de que el proceso todavía está en proceso de desarrollo, porque estamos todavía en un proceso de desarrollo, tenemos un proceso de vacunación, pero con eso no estamos diciendo que el COVID-19 se terminó, porque todavía cada día va avanzando. Pero sí recalcar que es su responsabilidad seriamente el tema de la vacunación, tanto la suya como la de su familia, porque es lo único que hasta ahora tenemos garantizado que poco a poco nos va a llevar a esa inmunidad, a ese proceso de superar ese virus que a nivel mundial nos ha afectado. ¿Usted tenía un comentario? Sí. Mira, todo virus, toda enfermedad va a evolucionar. O sea, hoy existe el SARS-CoV-2 porque evoluciona y mañana va a seguir evolucionando. Ahora, si nosotros nos enfocamos en la vacunación, todos nos vacunamos, automáticamente la persona que es vacunada tiene como si fuera una protección que sirve como si fuera un escudo. Y no solo eso, sino que mientras menos se transmita, menos oportunidades para evolucionar tendrá ese virus. O sea que no solamente en República Dominicana, todo el mundo debe de vacunarse para evitar que ese virus siga mutando. Siga mutando, perfectamente. Y bueno, como ya lo mencionaron, no solamente del COVID, sino todas las vacunas que tanto niños como adultos tenemos también la responsabilidad de tenerla, pues entonces también estará el día con eso. Vamos arribando ya a nuestro último bloque y este último bloque vamos a enfocarnos en la estrategia que nacionalmente se ha decidido, las fases en las que está dividida el proceso de vacunación a la población dominicana. Doctor Pérez, ¿pudiera ampliarnos un poco sobre el detalle de este plan y sus fases? Sí, miren, el plan de vacunación es un plan que ha sido muy trabajado desde hace demasiado tiempo y que ha sido diseñado de una manera para que sea lo más eficaz posible. En el sentido de que tenemos identificadas las comodilidades, las edades y profesiones con mayor riesgo. El reto que tenemos para esa primera fase dividida en cuatro fases es vacunar a 1.5 millones de personas. Y ya hemos visto cómo ya tenemos 600.000 personas al día de hoy. Y no es por nada, pero yo me siento orgulloso de que nuestras autoridades están haciendo lo imposible para conseguir nuestras vacunas y poder ir disminuyendo la probabilidad de contagio. Entonces, ya obviamente, según vayan pasando las fases y sus subfases por nivel de riesgo, comorbilidades y edades, pues entonces se va a ir abriendo cada vez más. Y yo estoy seguro que en poco tiempo vamos a cumplir la meta. Perfectamente. Y ahora mismo estamos, me corrí, estamos en la fase 2B, perdón, 1B. Bueno, sí, nosotros, el plan de vacunación hay que aclarar que es dinámico. Dinámico quiere decir que no es perfecto y va a sufrir como ha sufrido algunas modificaciones. Se ha dado oportunidad de ciertas flexibilidades para motivar, para ir a donde más se necesita. Si ustedes se fijan y ven el boletín epidemiológico que se presenta a diario, ustedes ven que el 30% de las muertes son personas con hipertensión, como decía el doctor ahorita, hay que atacar a esa persona con hipertensión. Pero también vemos que la mayor mortalidad está en edades avanzadas. El 19% están en los diabéticos. ¿Y cuántas personas tienen la combinación de ambas? Entonces, como esto es algo dinámico, van a surgir modificaciones en el plan. Nosotros teníamos estructurado una fase donde estaban incluidas los docentes en un momento, pero se ha identificado que es prioritario hacerlo en otro momento y eso no está mal. El hecho de que se haya dicho en un principio mayor de 60 años, pero comenzamos con 80, tiene todo el sentido del mundo. Igualmente, ya poco a poco se ha ido flexibilizando. O sea, que el hecho de que las cosas no están escritas en piedra, y obviamente ha sido para mejora, porque yo entiendo que las oportunidades que se han dado no han caído mal, han sido efectivas. Perfectamente. Y bueno, si alguien más quisiera agregar sobre esta parte, para si no entonces pasar a la parte final de este conversatorio. Simplemente resaltar un poco más y aprovechar el momento de que en Latinoamérica, en todo el mundo, pero los estudios que tenemos en Latinoamérica, lamentablemente, la cobertura de vacunas en los niños ha disminuido en países hasta de un 50%. Estamos, Perú, yo he estado con el ministerio hablando y ellos han aceptado, ha habido una disminución en todos los países. ¿Por qué? Porque el distanciamiento, quédate en casa, las enfermeras de los programas ampliadas inmunizaciones estaban siendo utilizados para mitigar la pandemia, la gente no quería salir, ha habido desabastecimiento de la vacuna porque se cerraron los cielos, por lo tanto no llegaban. Ha habido una serie. Entonces, yo creo que si en este momento tenemos el problema de la pandemia y estamos tratando de resolver el problema de la pandemia, y surgen epidemias regionales o locales de toferina o de difteria, que ya tenemos en el país problema de difteria, o de sarampión como ha sido Venezuela, como ha sido Brasil, como ha sido Estados Unidos, se nos complica la parte sanitaria. Entonces, un llamado a todo el que tenga que ver con vacunas, motivar de que lleven sus niños a vacunar, localicen los centros de vacunación, que hay muchos que están abiertos, que no están siendo ocupados por la vacuna del COVID, y hay que ponerse al día, tenemos que ponerlo al día para evitar doble o triple situaciones epidémicas en el país. Entonces, un llamado a la comunidad general de que vaya a vacunar a sus niños y ponerse al día, porque muchos de los que nacieron en la pandemia hay niños de seis meses que no han recibido la primera vacuna. Es otra generación prácticamente, o sea, con unos comportamientos diferentes, pero bueno, ya eso es otro tema. Antes de finalizar, dejo abierto si alguien del público presencial quiere hacer alguna pregunta antes de yo pasar entonces a la parte final de nuestro conversatorio. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y uno de nuestros, de las personas del equipo, entonces irá donde ustedes. En lo que eso sucede, a ustedes quiero pedirle a cada uno que puedan darnos un mensaje, un mensaje final, un mensaje de reflexión, un mensaje con el que ustedes puedan dejar a la población que nos está viendo concientizadas sobre esto que venimos hablando. Hemos estado en este conversatorio, para los que nos sintonizan hasta desde hace poco, este conversatorio sobre la vacuna del COVID-19, mitos y realidades. Hemos estado compartiendo, y yo creo que muchísimas informaciones de la vacuna, del comportamiento del paciente, antes, durante, después, las fases a nivel nacional. Y quisiera que cada uno de ustedes pueda compartir un mensaje final a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras plataformas digitales. Empezando con el doctor Torres. Bien, como mensaje final, como alergólogo y dando voz a la Sociedad Dominicana de Alergología y Inmunología Clínica, quien recientemente hemos, hemos fijado nuestra posición con respecto a las recomendaciones para toda la población alérgica, que acudan sin temor a los centros de vacunación en el momento que les corresponda, que no hay ningún tipo de contraindicación para vacunarse. No importa la edad, no importa la patología alérgica que tengan, excepto, excepto, en aquellos casos que los pacientes hayan tenido reacciones alérgicas con algún componente de la vacuna, o aquellos casos de pacientes que en el pasado hayan tenido reacciones anafilácticas o reacciones alérgicas graves con algún otro tipo de vacuna. En esos casos, deben acudir al alergólogo y valorar la administración de la vacuna. Pero en sentido general, que no existe ninguna contraindicación, no importa la condición alérgica que usted padezca, para administrarse la vacuna en el momento que le corresponda según su grupo de edad. Perfecto. Doctora Chibri. Bueno, que las enfermedades infecciosas, entre ellas, muchas de ellas que han causado grandes pandemias con un importante declive de la población mundial, parte de lo que nos ha permitido controlarla y de las medidas más, digamos, que costo efectiva para prevenirlas y para controlar la mortalidad por esas enfermedades ha sido precisamente la mejoría de los hábitos de higiene y la vacunación. Pensemos en enfermedades como la viruela, todas las muertes que causaba y que logramos extinguir precisamente con la vacunación. En otras enfermedades que si bien no están extintas, pero casi lo están, como en el caso del polio, en otras enfermedades que se han controlado y que antes causaban cientos de miles de muertes. Todo eso se logró en base a amplias campañas de vacunación. Yo estoy convencida de que con esta enfermedad no va a ser distinto. Con esta enfermedad, una de las herramientas principales o la herramienta principal va a ser la inmunización de la mayor cantidad posible de la población mundial, que básicamente no hay contraindicaciones, algunas precauciones en algunas situaciones y que por tanto es para bien nuestro y de nuestra comunidad que todos nos vacunemos. Muchísimas gracias, doctora Clevi. Doctor Elavio. Bien, yo me quiero dirigir a la población joven que por favor identifique esa personalidad, esos adultos mayores que necesitan esa vacuna porque la población que está en mayor riesgo ahora mismo. Igualmente, que se dirijan, ya sea por manera virtual o presencial o centro de vacunación para que puedan recibir la vacuna y también evidenciar ese trabajo que se está haciendo vocacional con los estudiantes de medicina y de enfermería y de otras carreras que se han involucrado. Si ustedes se acercan a todas las universidades que están vinculadas en este proceso, es algo bellísimo ver la vocación de servicio que tienen cada uno de esos jóvenes con el único interés de ayudar a esa población. Muchísimas gracias. Doctor Brea. Quiero que todo el mundo vea hacia Israel y hacia Chile. Básicamente Chile porque es un país de la región donde en los últimos días se ha convertido en el país que más vacunas más rápidamente está poniendo. Y en esos países se está viviendo en este momento un estado de positividad, se ha abierto la esperanza, se ha abierto la certidumbre y sencillamente porque están caminando a vacunar en poco tiempo si ya Israel no termina en unos días en vacunar a la población que tenía que ser vacunada. Entonces, la idea es que vacúnate por tus hijos, por tu papá, vacúnate por tu hermana, vacúnate por tus padres, vacúnate por ti, vacúnate por tu país. Muchísimas gracias, doctor Brea. Y bueno, definitivamente a veces para este tipo de temas uno quisiera tener todo el tiempo del mundo, pero realmente creo que hemos podido abarcar a mayor detalle todo lo que tiene que ver con el tema de la vacuna. A ustedes, doctores, muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros. Tenemos una pregunta. Ah, perfecto, claro que sí, claro que sí. Disculpen, Alfonso Quiñones, notaclave.com. Bienvenido, su pregunta. Quería preguntar, bueno, esta es una pregunta que un poco también es política, pero ¿de qué manera puede afectar la no inclusión de las personas que no están, digamos, legales en el país en el proceso de vacunación? O sea, no incluirlas, ¿cómo esto puede afectar para que el COVID-19 pueda ser eliminado? En todas partes del mundo se está vacunando al inmigrante documentado o indocumentado, sin lugar a dudas. En todo el mundo ese acto de solidaridad se está haciendo. Y yo tengo información de las autoridades principales de aquí que aquí se va a vacunar al inmigrante de cualquier parte del mundo, el indocumentado o no, porque es el que convive. Tenemos algunas veces situaciones muy específicas, muy encontradas, muy extremistas, pero realmente nosotros, los dominicanos, somos y fuimos inmigrantes y seguimos haciéndolo y nos recibieron. Y sencillamente un país tiene inmigrantes porque los recibe y porque lo contrata y porque lo adopta. si hay una sola ley en este país que impida usted contratar un inmigrante indocumentado, es por ahí que hay que comenzar y no va a suceder. Entonces, el inmigrante que está trabajando aquí de hace 15, 20 años debe ser vacunado, igual que un dominicano. Perfecto. Tenemos otra pregunta por allá atrás. Bueno, buenas noches. Agradecer a doña Patricia la iniciativa y felicitar a los ponentes. Como esta es una vacuna de dos dosis, una pregunta obligada es, ¿qué pasa si cuando me tocan los 28 días no me puedo vacunar a los 28 días porque cae sábado, o sea, es domingo, viene Semana Santa? ¿Qué periodo de espera me garantiza a mí que me pueda vacunar una semana, dos semanas después de la fecha que me han puesto la segunda dosis? Muchas gracias. Muy bien. No pasa absolutamente nada, se la puede poner la semana siguiente. Las recomendaciones inicialmente incluso han cambiado en muchas vacunas. Algunas vacunas que el intervalo era menor, ahora se han demostrado que con un intervalo mayor tienen una mayor respuesta y mayor producción de anticuerpos. No se recomienda reiniciar el esquema, es decir, si usted se ha pasado una, dos, tres, el tiempo que sea, es completar su esquema con su misma vacuna inicial independientemente del tiempo que haya pasado. Lo correcto sería que usted lo haga el día que le toca su cita, pero si no, no pasa nada, lo puede completar. ¿Alguna otra pregunta del público que tenemos presencialmente? Bien. Bueno, pues, volvemos al punto en que estamos. Entonces, gracias a la persona que hicieron su pregunta. Y bueno, señores, como les mencionábamos, realmente quisiéramos que esto, bueno, fuera incluso hasta más largo, pero realmente creo que todas las preguntas quedaron cubiertas y todas las personas que nos están sintonizando también han quedado edificados con el proceso de vacunación. gracias a ustedes por su tiempo, por estar con nosotros, por aceptar esta invitación que hacemos con el único propósito de edificar, de educar a nuestra población, que entiendan y que sepan que la vacuna indistintamente de su fabricante tiene un mismo fin, que es prevenir y reducir la posibilidad de un posible contagio y que usted tenga unas defensas con las que pueda volver en algún momento a la vida habitual. Muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran aquí con nosotros, gracias a los que nos sintonizan en nuestras plataformas digitales. En nombre de Amadita, Laboratorio Clínico, estamos más que complacidos de haberlo tenido en este conversatorio sobre la vacuna del COVID-19, mitos y realidades. Mi nombre es Zoe Tejada y les deseo feliz resto de la noche.